Caminantes Hola Caminantes de YouTube Vamos a seguir un nuevo video Y chicos, chicas, volvemos a dos guerreros en Minecraft 2 Con Mi gran amigo Cero Pandito Hola a todo el mundo Hola, ¿Dónde estás? En el templo del suscriptor Madre mía ¿El suscriptor ya está allá? Eh... ¿Dónde allá? ¿Qué haces allá? Hombre, compañero Te refieres a teletransporte, ¿no? Sí, perdón Vale, no pasa nada Es que está en teletransporte Bueno, pues chichos, chichas O sea Otra vez, tío Antes de nada, chicos, chicas, os queríamos comentar una cosa Esta noche Ya haciendo, viste, promoción incluso en mi video Más te vale hacérmela a mi mañana, chaval Ja, 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 ja Si, si, pues Esta noche Vamos a estar Bueno, esta noche Depende cuando estéis viendo este video Pero hoy A las 10 de la noche, hora española Después Diez, diez y media, más o menos Seguramente si todo va bien Empezaremos sobre esa hora Empezaremos un directo en YouNow En la cuenta de Celo Para hacer, pues, todos los cambios y esto de la serie Es decir Aplanar un poquito el terreno Hacer cosas fuera de cámaras Bueno, cosas que tendríamos que hacer fuera de cámaras Pero quizás os mola verlas y vamos a ir hablando Respondiendo cosillas y tal Entonces pues eso, que si queréis vernos Que tendréis el link, si celo me lo da en la descripción De su cuenta Es muy fácil, es Yunao.com barra celopan y Exacto, entonces yo también me voy a hacer Cuenta, que va por twitter y tal Me voy a hacer la cuenta justamente después Y mañana, seguramente lo confirmaremos Durante el episodio de mañana Pues haremos desde mi cuenta otro directo también De dos guerreros también arreglando Cosillas y respondiendo preguntas Y el mío será pues Barra bref9 como mi twitter supongo No, el tuyo será barra caca Tendrás una barra caca y te saldrá bref Mira esto, mira esto Toma, ¿sabes qué es eso? Una caca ¿Por qué? Si es pan ¿No ves la forma? Míralo ¿Nunca lo pensaste? Mira la forma O sea, ¿es pan en serio? O sea, míralo bien ¿Es pan en serio? ¿Estás seguro que eso es pan? No sé cómo harás caca tú Pero a mí no me sale la caca así Pero bueno Yo lo dejo en el aire Yo lo dejo en el aire No, tú no lo dejas en el aire Lo dejas en la mano Bueno compañero Vamos a dejar ya la tontería Y vamos a ponernos manos a la obra ¿No? Lo que hay que hacer A trabajar Hay que trabajar Darle mucha caña, tío Pero o sea, tú quieres que trabaje yo No, no, no Trabajo yo también Ah, también vas a trabajar tú Bueno Antes que nada Este agujero lleva aquí un montón de tiempo Me traje uno de estos ya para cubrirlo Está mucho mejor Ahora la gente está tranquila ya Gracias, Bray Es que sin ti ¿Qué haría? ¿Qué haría la gente que no le gustan los agujeros? No, no sé ¿A ti te gustan, Cero? ¿El qué? ¿Los agujeros? Sí, acabas de decir ahora, profeo Ah, no sé Sí, supongo Como a todos A todos nos gustan los agujeros Bueno, bueno A mí no, es que me... No sé Joder, que no Si quieres enterrar algo, sí Pero si no No sé Bueno, vamos a ver Entonces Vamos a ir a dejar las calabazas arriba Y vamos a hacer una cosa Y es buscar patitos Porque si os vais a dar cuenta ahora mismo Cuando entran aquí Tenemos de todo Menos patos Que no sé dónde fueron Entonces Yo lo sé ¿Eso qué? ¿Es un camión 4x50 o qué? Madre mía, tío Qué ruido, chaval Yo sé dónde fueron los patos ¿A dónde? Huyeron ¿Por qué? Porque te vieron Y dijeron No podemos vivir cerca de eso Y me lo dijeron Me lo confiaron Y me dijeron Celo, es que no No O sea, no va con nosotros Sabemos que eres nuestro rey Pero Sabiendo que eres su amigo No podemos seguir viviendo aquí Y mira, preferí que se fueran A que te fueras tú ¿Sí? O sea, que imagínate Todo lo que hice por ti Hombre, no está mal eso La verdad, tío Pues sí, porque podía haber acabado la serie Y se quedaba con mis patos Sí, pero ellos hablan Ya, yo Oh, mira, encontré uno ¿Un patito? Sí, lo voy a matar Total, es uno Un patito, patito Le dice una cuerda, tío Ah, bueno Insinúas que tengo que traértela No, no, no Ah, vale Porque no te la iba a traer Insinúo que Madre mía, chaval Que vamos a hacer un directo Dentro de unas horitas Tío, hay mucha nieve aquí, bro Y eso no me gusta ¿En dónde, tío? En el jardín de arriba de casa ¿Cómo te gusta quejarte, eh? La nieve es nieve, tío Nieve es nieve será Por eso la odio Porque siempre será igual Siempre será nieve, tío Siempre estará ahí No se aburre de ser nieve O sea, quiero decirte Yo sé cómo tristeza en Minecraft ¿Cómo es tristeza? Tristeza es... ¿Está triste? ¿Qué le hacía? Mi, este tío está fatal Me llamo celo Y soy muy celo Me tirando los pelos Y me huele a celo ¿Ves? Es que a veces, tío, aciertas Y aciertas con las cosas que haces ¿Ves? Ajá A veces como esa Pues dices Ostras, este chico está... Está sumando, eh ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo? ¿Tú cómo estás? ¿Yo? Sí Yo sumo siempre Multiplico Ah, bueno Pero... Pero vamos Que oye, eh No está mal Otro pato Madre mía Chaval, ya he encontrado dos patos Ahora, ya tenemos reproducciones Bien Bueno, yo me puedo reproducir con un pato Y likes también Y dislikes también Dislike por lo que acaba de decir Pero en su canal En su canal, eh No, no, no En este En este video Gracias Gracias Yo creo, Bray Que podríamos ser humoristas ¿Sí? Sí ¿No lo crees? Yo creo que sí, tío Mi mamá Me pica la cabeza Que no suben los patos Suben por aquí Ah Voy a dejar Tengo un inventario llenísimo Chichos Vamos ¿Quieres que te vaya a ayudar, por cierto? Hombre Si quieres, sí Y si no, quiero Que no viene el Chicho Ahora sí Por fin Madre mía Estoy trayendo a los dos Pero les cuesta subir Los patos no son mucho de subir piedra, tío No, no nos gusta La verdad es que no somos bastante fans Tampoco de seguir a los humanos Como sabrás ¿No? Por eso me llevo tan mal contigo Pero si tú sigues mi canal ¿Cómo? Pero si tú sigues mi canal, chaval ¿Yo? ¿Tu canal? ¿Tú qué canal? ¿Quién eres tú? ¿El de YouTube? Tengo un canal de YouTube Ah, yo tengo un canal de YouNow Yo también Bueno, aún no Pero lo tendré en unos minutos Cuando acabe el episodio Quizás no Ojalá no te acepten Ojalá te lo crees Y pongan No, este usuario está bloqueado por YouNow Este usuario es incorrecto Y pondrá razón tu cara Te lo pi... Va, va, seguimos, seguimos ¿Qué? Nada, nada Que me cayó una cosa ahí Pero... No sé si me la da por recoger Ah, tu dignidad No, me cayó Qué tonto eres, tío Estoy en serio No estoy de broma siempre, tío Ah, vaya Yo sé Mira, a ver Y voy a hacer una cosa ¿Vale? Me vas a matar Pero lo voy a hacer ¿Sí? A ver Yo lo siento mucho Pero me he cansado ya Qué malote, tío Es que este tío se nota Que es de la calle Sí Mira, vamos a ver Esto por aquí nos puede saltar, ¿no? Vale, sí que pueden Pero no creo Que son patos, tío Son tan listos A ver Es que quiero conseguir un bloque, Bray Un bloque que... Dime Dime Que... Que nada, que nada Estaba escribiendo un comando Pero no tuve que dejar de escribirlo Porque me falló Upach A ver Dime, compañero ¿Qué idea tuviste? Ay, es que quiero un bloque Sí Que es invisible Sí Para ponerlo en el techo De una maldita vez Que deberíamos tenerlo ya De hace años Sí Para que cuando nieve No... No nieve Sí Y estás buscando la idea Estoy buscando la idea No lo encuentro Es un bloque invisible Que tiene como un prohibido Sí 9 9 con 10 ¿Seguro? No Ah Vale Creo que no existe 9 con 10 A ver, voy a buscarlo, ¿vale? A ver, compañero Pero mira, entonces ¿Qué hace falta para arriba? Hace falta cultivar Pero no tenemos... No tenemos hierba, ¿no? Es verdad Tenemos que encantar aún la... El pico de seda El pico con toque de seda, sí Sí Es que no tenemos ni un misero trozo de hierba, tío En serio Ni siquiera uno que suelta un creeper Así cuando explota O yo que sé, algo Un algo, tío Un mínimo, ¿no? Ojalá abri Bueno, pues mira Por lo menos voy a plantar árboles ¿Sabes? Vale Vale, planta árboles, sí Aquí estamos, tío Algo, algo es algo Ah, vale Algo es algo Esto por aquí Y polvo de osi Por aquí ¡Me cago en su padre! ¿Qué pasa? Me ha explotado un creeper Oh, ¿en dónde? Mejor no te digo dónde Dropán, tío Tío Espero que no fuese encima de casa Vaya Sí, tiene pinta No, no, no Encima de casa Ah, vale Ah, entonces nada Vale, entonces Vamos a ver La pala Por aquí Y a quitar toda la nieve Esto celo Cuando tal Ya... Mima, tío Es que ahora, claro Tengo que ir dando clics Porque si no Vale Gif, arroba Uy, uy, uy Gif, arroba Pues, arroba Celopan Madre mía, tío Es que no puedo romper todo el tiempo Porque si no rompo Rompo tierra, macho Y es que esto Está mal hecho, ¿eh? ¿Me pone que no existe este jugador? ¿Cómo que no? Me llamo Celopan Celopan sin D Ah Ah, ya está Ya lo tengo Vale Ah, y lo ha puesto en el chat, ¿no? ¿Qué? Lo ha puesto en el chat, ¿no? Sí Vale Celopan sin D ¿Puedes traerme una pala? Hola Estoy aquí volando Pero estoy volando para poner esto, ¿eh? Ah, vale, vale Eh... Sí, toma Aquí lo tenías Grande amigo Mira, lo voy a poner ya Es que... Mira, mira ¿Tú lo ves? Esto que estoy colocando ¿Lo qué? ¿Ves aquí un iconito? ¿O no lo ves? No, no, no Ah, vale Es que hay un iconito aquí Que es el de la nieve Ah Mira, te pones... Mira, pon barra crea... Pero escucha Y así la gente lo verá ¿Qué pongo? Pon barra... Eh... Game mode 1 Ponte el creativo Es para que la gente vea Lo que estoy haciendo Que esto... ¿Tú ves ahora estos bloques? No Vale, pon este comando A ver... Barri... Espérate, espérate Un momento Vale, vale Ponlo Y así verás lo que estoy haciendo Que a alguna gente le va a ser útil seguro Porque esto es algo que nos habían puesto en los comentarios Pero nunca lo hemos hecho Tu idea cuál es? Brain 9, ¿verdad? Sí Vale, pon eso Ok Eso lo que hace Es que ahora mismo estamos creando los bloques invisibles Que es como un bloque de cristal Para que te hagas la idea Lo que va a hacer es que si algún día queremos subir estos bloques No vamos a poder nunca ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada porque igualmente... Pero entonces para ¿Por qué? ¿Es aquí no vamos a subir? No, y los árboles pon de crecer Me caches Vale, estás viendo ahora esto, ¿no? No, no lo veo Te lo han dado el barrier Te lo han dado O sea, sí, pero no lo veo Ah, no lo puedes ver Bueno A lo mejor si pongo uno Para que la gente vea cómo se ven Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, ¿ahora los estás viendo? Sí Vale, pues estos son los barriers que estoy colocando Entonces esto lo que voy a hacer es que si nieva Ah, no No cae O sea... Claro, claro, sí, sí, ya entiendo Y tampoco se queda aquí porque es invisible Ostras, pero no ocupa ni un bloque Ocupa... Ah, sí, un bloque, un bloque, vale Ocupa un bloque Solo que hay uno que le he puesto dos sin querer Aquí lo voy a hacer más alto Entonces la idea sería que los sitios donde queramos Que no nevara Ajá Pues tener de esto Entonces esto yo creo que es lo que vamos a tener que hacer en el directo Vale Esto, tan divertido Juntamente con Aplanar Tierra Que estoraremos en survival Pero esto lógicamente, chicos Guau, ojo Un parkour con esto que estaría muy guapo, ¿eh? Oye Oye, oye ¿Qué ideas te están pidiendo a la cabeza? Pues mira Yo voy a ir colocando esto, si te parece Mientras haces tú esto O si quieres hago yo otra cosa, ¿eh? No, vale, vale Pero vamos a ver dónde colocamos los árboles Los hago crecer rápido Y después ya podemos cubrir Vale Pero lo he puesto ya bastante alto, ¿no? Creo que supere esto, ¿eh? A ver Aquí no va a llegar Si no tengo esto Vale, vale Si no tienes el rollo en la mano, desaparecen Claro, no nos ves Durante un rato, ¿sabes? Después si lo pones en la mano Perfecto, perfecto Cierto Vale, pues me pongo aquí Pongo gamemo de cero Y voy a empezar a crecer árboles Vale Chachi Chachi, pistachi Chachi, pistachi, remolachi Con achis Mira, chaval Mira para ahí que arbolico, ¿eh? Uf High class Uh Sí, no, no No llega ni de coña, ¿eh? Perfecto, perfecto Vale Lo que pasa es que también Desaparecen al cabo de un rato O sea No es que desaparezcan Pero que yo ya no los veo Y para saber dónde están Ah, ya Eh, pues ya me lo contaré yo Si mi cabeza se da con algo Uh, vaya Pues sí, está bien, está bien Me parece bien Y es que así no vamos a tener más nieve, ¿sabes? Porque es que si no Esto deberíamos haberlo hecho en el primer episodio, tío Ya Cierto, tío No en el último Nos habríamos ahorrado muchos problemas Pues sí La verdad es que sí Mira, vamos a poner por aquí Uno de estos Le damos ahí Fui, que, fui, que, fui, que, fui, que Ahí estamos Uy, que ha pido más fotolike ¿Qué? Eh, nada ¿He dicho algo? No, no, me pareció Me pareció, eh No, hombre, no Igual fue mi imaginasiado Yo creo, Bray, que imaginas demasiado Si imaginaras menos Vale, aquí debe haber bloques o algo Que no crece, eh What? ¿Hay bloques aquí? Uh ¡Ostras! Madre mía Necesito unos 15 o 20, chaval Y culpándome a mí, eh Estapas ya ¡Flipa! Este Bray El día que no me culpe a mí De algo que le pasa en su vida Mira, el otro día Eh, no sé qué le pasó Se cayó el móvil En su casa Y me llama Cero, tío ¿De qué vas? Siempre igual, tío ¿Sabes que se me ha caído el móvil por tu culpa? Y yo, ¿por qué? Ah, tío Pues porque estaba escribiéndote un tuit Y yo, pero Bray ¿Yo qué te voy a hacer? Y nada, nada Culpándome a mí me dijo Ya me pagarás tú la reparación Y yo, pero a ver, chaval Pero si has sido tú Pero que habrá el chicho este Y así es Bray Siempre es mi culpa de todo lo que le pasa Madre mía, chaval Yo no sé nada de eso ¿No? Pues yo sí lo sé Yo me acuerdo perfectamente De la conversación que tuvimos tú y yo ¿Te acuerdas? ¿Y cómo quedó la cosa? Pues que te amenacé Te dije, mira Tú hazme eso Y verás Nos veremos en los tribunales Madre mía, chaval Qué tío duro, eh Qué recto Sí, soy yo Soy recto Tú eres muy diagonal Pues mira qué diagonal es esto Mira, 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 mira Pumba Mira diagonal Toma diagonal, chaval Diagonalízate Vaya Bray Yo creo que ya está bien, ¿no? Después lo recortamos y tal Un poquito a nuestro gusto Para que no queden así feos Vale Celos Perdón Un error de cálculo, eh Deberías poner también A ser posible Flores Bueno Continuemos ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, nada Estoy aquí rompiendo árboles y tal Para dejarlos bonitos, tío Ah, bueno, vale Lo que a mí me gusta Es mi trabajo Dejar bonito los árboles Pues sí Porque otro trabajo, por favor Que no tengas nunca De hecho, Bray ¿De qué trabajaría si no fueras Lo que eres? Informático Telecomunicador Telecomunicador O sea, estarías en televisión ¿Dónde? ¿Qué más? Yo que sé Enlaces de radio Todo lo que estudié O sea, teleco Y informática Ajá ¿Crees que alguien te contrataría? Hombre, pues ya estuve contratado Pero lo dejé Bueno, pero eso era un enchufe, Bray Yo te digo de verdad No era ningún enchufe Hice las prácticas en una empresa Y me cogieron para trabajar Pero al ser sueldo de becario Trabajaba mucho Y cobraba muy poco Y gastaba bastante en ir también Y estaba muy estresado Y Ah, bueno La vida Que si Que como en ese momento No necesitaba el dinero Pues Pues tal Pues puede dejarlo Pero hay mucha gente que Desgraciadamente necesita el dinero Y tiene que trabajar así Con sueldos súper bajos Y Y trabajando un montón Y eso tiene que acabarse Así que me presento a Yo que sé Me presento a algo, tío Para 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 los trabajadores ¿Sabes? Lo que me faltaba Que no representara Bray a los trabajadores ¿Oye? ¿Tú te lo pierdes? Nada, yo prefiero que me represente Otra persona Oh, vacho Gracias Alguien más preparado Oh, vale ¿Qué sabes tú De la legalidad de los trabajadores Y del estatuto de los trabajadores? Dime para empezar ¿Qué define un trabajador? ¿Cuáles son los cinco criterios Que define un trabajador? ¿Cómo cinco criterios? ¿Basados en? Basados en Características generales De un trabajador ¿Por qué? ¿Por qué una ¿Cuándo una persona Se considera trabajador? Cuando tiene un trabajo Ah, qué gracioso No Cuando trabaja Por cuenta ajena ¿Están todos los trabajadores? Espera, espera Espera que nos va a dar unas clases Ahora, venga, va Cuando trabaja por cuenta ajena Cuando lo hace De forma voluntaria Cuando tiene una retribución Cuando lo hace para personas Que son O sea Definiendo el concepto Cuenta ajena Que no son familiares En caso Que son familiares Se trataría de un trabajo familiar Y que ya no formaría Parte tampoco Del estatus de los trabajadores Porque es algo familiar Entonces ya no es Lo mismo Y luego ¿Cuáles eran más? No me acuerdo más Que tiene Que tiene más de 18 años Y Y que no se llama Bray Oh, vacho Es la más importante, ¿no? Sí Si no se llama Bray Es trabajador Si se llama Bray Lo siento, chavales Que os llaméis Bray Pero tenéis una mala fama Por culpa de uno Que no os la quitan Ya lo conozco yo también Al tío ese, madre mía Vaya caso, ¿eh? Bueno, yo conozco un tal David Que también nos ha dado Muy mala fama a los Davids Mima, ese pavo Puf David guapo, dices, ¿no? Sí Es yo, sí Yo, David guapo Bueno Continuamos entonces Con las hojas Vale, pues mira Todo Mira, toda nuestra casa Sí Toda Está protegida En su totalidad Exceptuando la piscina Que aún no la ha hecho De la nieve O sea, que cada vez que nieve No va a caer en nuestra Casa por fin Perfecto Pues mira, los árboles Están ya puestos Al nivel de la cabeza Genial Bueno, casi todos Ostras, Bray, chaval Si te pones el creativo Y te pones lo del barrier este Vas a flipar, tío A ver, voy ahora Voy ahora, espera Porque estoy poniendo Una de cantidad Alucinante O sea, tú mejor entonces Cantidad que calidad, ¿no? Sí Eres de esos, ¿no? Sí Y tú de caca Antes que pis ¿Qué te gusta más? ¿Hacer caquita o hacer pis? Este tío Es de lo que no hay En serio Madre mía, chaval Has flipado, ¿eh? Claro, es que estás pensando Que no estoy haciendo nada En todo el episodio Y yo quiero enseñarte Que sí Sí, señor Pasa que si te fijas Cuanto más te alejas Menos se ven, ¿no? Y se acercan según vas Sí, claro, claro Pero mola Van desapareciendo Fíjate que guay Pues está muy guay, tío Y así, tío Cuando nieve No vamos a tener que quitar Todo de todos sitios Y no solamente Ya, tío, qué chapa, ¿eh? La nieve Puf, nos dio la chapa bien Tío, nos hemos dado Demasiado cuenta De hacer esto, ¿eh? Ya Es que además Esto yo ya lo sabía de antes Pero es que hay mucha gente Que lo estoy poniendo en los comentarios Y dije Pues venga Vamos a hacerlo Y eso Era necesario, tío Pues sí La vida De hecho deberíamos ponerlo En todos los sitios Como por ejemplo La granja Deberíamos ponerlo en sitios Como por ejemplo también O sea, en la zona de Bana de Papa Noel Da igual Lógicamente Claro Pero sitios como El templo de teletransporte Los cultivos La zona del nether Todos esos sitios Deberían tenerlo Ya, eso la verdad Es que sí, tío Bueno, perfecto Pues sigo aquí Con mis arbolicos Vale Vamos bien de tiempo, chavalote No, hay que ir terminando Pero Pero, pero ¿Qué iba a hacer final? Bueno, nada Solo hay que recortar Un poco los árboles En plan Dejarlos bonitos Y todo esto En las esquinas Y estas cosillas así Los árboles de encima de casa Dices, ¿no? Sí Y nada Esto ya lo ¿Cómo? Una gente nos estuvo diciendo Lo de que aún no habíamos Acabado la casa Pero realmente la casa Le queda al jardín de arriba Eh, ponerlo bonito Y tampoco le queda Muchísimo más Sí No, es que tampoco Tampoco mucha cosa O sea que No No problem Ah, wey Copina fotográfico The problem tonight is the night Vale, perfecto Papito Un poco me gusta Andar por las esquinas estas, ¿eh? Estamos Perdón Que estoy malito Nada, hazlo Hasta la frente De hecho Desde que te vi Estoy malito De hecho Desde que No creo que fuese Desde eso, tío O sea Desde que compartí tu aire Estoy malito Mira, a este lo voy a dejar pelado Aquí Rompe 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 Perfecto Ahí A este le voy a llamar El árbol peladillo ¿Sabes? Es broma Después le voy a poner roja Se acaba de quedar fatal Bueno, pues chicos Dicas Vamos a ir dejando por aquí El episodio de hoy Como os comentábamos Hoy a la noche Bueno Diez horas española Hay en internet Un montón de De páginas que intercambian Ponéis las diez horas española Y ponéis vuestro país Y ya os dice A qué hora es en vuestro país Y chicos, chicas Siguiente episodio En el canal de Celopan Así que Like y favoritos Que ayudan mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls Adiós, chicos Chau, chau 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 Chau